Hola, buenas noches. Canarias aumenta la presión sobre Moncloa para buscar una salida a la crisis migratoria. El presidente Clavijo avisa de que a partir de hoy los menores no acompañados que lleguen a las islas van a ser competencia directa del Estado. Ha pedido a las ONGs que trabajan en los centros de acogida que no acepten más menores sin permiso. Y además anuncia posibles acciones legales contra el gobierno central por lo que consideran un abandono. Pues la migración es uno de los asuntos que marca el arranque del curso político. PSOE y PP han reunido hoy a sus direcciones para empezar a perfilar estrategias. La financiación singular de Cataluña centra también el choque entre los dos grandes partidos. Seguimos conociendo más detalles de la huida hace casi ya un mes de Carles Puig de Moncloa. El secretario general de Junts ha contado que el expresidente se refugió en tres pisos y que no salió de Barcelona hasta las ocho de la tarde cuando se levantaran los controles policiales. Y hasta ahora sigue reunido el pleno del Consejo General del Poder Judicial para tratar de desbloquear la elección de su presidente. El bloque conservador propone valorar nuevos perfiles tras rechazar a las tres majestadas propuestas por el sector progresista. Y en Alemania están pendientes de las consecuencias que pueda tener la victoria ayer de la ultraderecha en dos estados del este del país. Las elecciones generales son el año que viene, pero hoy la oposición ya ha hablado de elecciones anticipadas. Mientras en el Reino Unido se suspende parte de la exportación de armas a Israel ante el temor, dice el gobierno británico, de que se utilicen para violar el derecho humanitario en Gaza. Hoy Israel ha vivido una jornada de huelga general que terminaba con una protesta multitudinaria contra Netanyahu. Así lo ha vivido un equipo de RTVE. Estamos aquí delante de la residencia del primer ministro Netanyahu en Jerusalén. Estamos viendo algunos incidentes ya en esta manifestación a la que asisten cientos, miles de personas probablemente con la exigencia, con carteles que están pidiendo que Netanyahu llegue a un acuerdo que permita traer a los rehenes a salvo a casas. Vemos también como algunos están intentando ya cruzar esta barrera de seguridad. Y en Vágena, en Teruel, ha vuelto a desbordarse la Rambla tras otra tarde de tormentas intensas que han afectado sobre todo al noreste y a algunos puntos de Alicante y Mallorca. Para mañana se mantiene el aviso en Aragón y en las Islas Baleares. Pedro Almodóvar es el gran protagonista hoy en el Festival de Cine de Venecia. A esta hora se proyecta allí. La habitación de al lado, que es protagonizada por Tilda Swinton y Julianne Moore, con ambas posaba esta noche en la alfombra roja. Previamente, Almodóvar explicaba así a RTVE que ha querido contar con su primera película rodada en inglés. Es mi respuesta a una situación que es muy general en todo el mundo, que se llama el odio y cómo el odio se organiza. La habitación de al lado es la respuesta opuesta. Esta es la expectación por volver a ver a los campeones de Europa de fútbol 50 días después de levantar la Eurocopa. La selección está ya concentrada para preparar los partidos de la Liga de Naciones contra Serbia y Suiza, que van a poder seguir esta semana en la 1, aquí, en RTVE España. Canarias endurece su postura sobre el repunte migratorio. Defiende que desde hoy el menor no acompañado, que llega a sus costas, es competencia del Estado y anuncia además posibles medidas legales contra el gobierno central. Miguel Elmir, buenas noches. La huelga general de hoy en Israel para exigir la liberación de los rehenes en manos de Hamas ha terminado antes de tiempo. Un tribunal ha ordenado suspenderla, pero las protestas no cesan y hasta ahora se han trasladado ya a la presidencia del primer ministro. Pues estas imágenes de las tormentas traen a la memoria de los vecinos de Cuenca y Toledo. La dana, que hace justo un año arrasó con decenas de municipios. Hubo cuatro muertos y en los pueblos más afectados el agua dejó graves destrozos. Las pérdidas superan los 13 millones de euros. El turismo extranjero sigue imparable y bate récord. En julio llegaron prácticamente 11 millones de viajeros. Nunca habían venido tantos en un mes. Y en lo que va de año España ha recibido ya casi 53 millones y medio de visitantes. Son casi 6 millones más que en ese mismo periodo, pero del año 2023. Se dispara además el gasto que hacen en nuestro país hasta superar los 71.000 millones de euros desde enero. Vamos ya con los deportes, con la selección española de fútbol que ha empezado ya esta tarde a preparar los dos partidos que vienen esta semana y que vamos a ver. Nico de Vicente, muy buenas noches aquí en Radio Televisión Española. Hola Marta, esperan Serbia y también un partido que va a ser muy interesante contra Suiza. Y es que hoy se cumplen 50 días de que los campeones de Europa consiguieron este gran éxito en Berlín. Ahora empieza su camino para defender otra victoria, la de la Liga de Naciones. Ya han arrancado muy arropados por cientos de niños porque hoy era un entrenamiento con las puertas abiertas. Y claro, ha pasado esto. Estamos ya con Silvia. Muy buenas noches, bienvenida para ver el tiempo. Hemos visto, Silvia, las imágenes de las tormentas. No sé qué nos espera en estos próximos días. Bueno Marta, pues va a estar un poquito animada la cosa. Van a seguir esas tormentas a lo largo de los próximos días. De hecho, si nos fijamos en el mapa de acumulación de lluvia a lo largo de toda la semana, va a acumular bastantes litros. En el noreste peninsular también acabará lloviendo por el Cantábrico, pero en lo del noreste... Y nos despedimos yéndonos hasta Coruña. Allí mañana amanecerá a las 8 puntual. Bueno, y lo he dicho, muy pendientes todavía de las tormentas durante esta noche, que aún serán fuertes, al igual que mañana, Marta. Estaremos pendientes. Gracias, Silvia. Hasta mañana. Bueno, pues así con el tiempo despedimos ya este telediario. Nosotros volvemos mañana a las 9 de la noche con todo lo que haya ocurrido durante el día. Les esperamos. Buenas noches. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!